La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En los últimos años en México, esta forma de violencia hacia la mujer ha ido en aumento considerablemente, pues de acuerdo a los datos presentados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró 1.004 feminicidios en 2021 y 978 feminicidios en 2020. En 2019, el primer año completo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, el número de feminicidios en México fue de 973. Los más de 1.000 casos en 2021 representan la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2015, cuando se reportaron 427 feminicidios o asesinatos de mujeres por razones de género. Durante el mes de enero, el número de feminicidios en el país fue de 76 mujeres asesinadas, esto de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Recordemos que en el estado de Puebla, en abril de 2019, se emitió la alerta por violencia de género contra las mujeres para 50 municipios del estado de Puebla, sin embargo, las cifras de crímenes en contra de las poblanas siguen creciendo. Pese a que desde el 2019 Atlixco cuenta con alerta de género, eso no detuvo los feminicidios ni la violencia contra las mujeres y niñas, pues desde el mes de febrero del 2013 a la fecha, se acumulan en esta entidad 33 muertes de mujeres, la mayoría de ellas aún sin esclarecer. Según datos de un colectivo, Trenzadas Atlixco, de este municipio, se contabilizan en Atlixco entre 7 y 8 feminicidios desde el 2015. Uno de los primeros casos más recientes fue el de Liliana Lozada, cuando el 22 de enero, el cuerpo de la mujer de 33 años de edad, fue localizado en avanzado estado de descomposición en un predio ubicado entre los límites de Atlixco y Guaquechula. Ella fue reportada como desaparecida desde el 3 de enero. A este se suma el caso de la activista y cantante de rock local Ebony Ortiz, encontrada muerta el pasado 24 de diciembre de 2021, en un paraje solitario del municipio Tepeujuma, luego de varias semanas de desaparecida. Otro feminicidio más de Atlixco fue el de Marlene, de 26 años, quien era madre de dos pequeños y originaria de la comunidad de San Juan Tejaluca, la cual fue encontrada sin vida, desnuda y con golpes el 23 de septiembre de 2020, esto sobre un paraje del norte de la ciudad. En la entidad poblana se registraron 37 casos de feminicidios durante el 2021, esto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, dicha cifra contrasta con la de organizaciones no gubernamentales y datos periodísticos, al contabilizar 65 crímenes de odio contra las mujeres y hasta el último reporte en lo que va del año de Puebla, suma 7 casos de presuntos feminicidios. Con información de Rigoberto Santos, para STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.